Mimil Aso no comió cuento y le echó los perros a su muchachito Adrián Delgado No hay que negar que la historia de Margot Batalla, Mimil Aso y José Antonio Martínez, Adrián Delgado, en la telenovela venezolana, Vieja yo, dejó marcado el corazón de muchos amantes de los culebrones que se adentraron en el romance que parecía imposible por la diferencia de edades, y que resultó ser de los más bellos de estas producciones. La frase Mi muchachito con la que se refería Margot al apuesto joven trabajador del Caimán feliz trascendió en el tiempo, y no hay nadie en esta época que no recuerde la icónica expresión que 15 años después pudimos escucharla nuevamente de la mano de su protagonista. Lea también, esta fue la reacción de Pablo Dybala al comer cachapas. El pasado sábado 10 de junio, Lazo se presentó en Valencia con su obra de teatro El aplauso Va por Dentro, en la que tuvo como invitado especial al actor Adrián Delgado. Para celebrar su encuentro, se fueron a un restaurante y allí Mimil aprovechó de lanzarle unos piropos al galán de telenovela. Mira Adrián, si yo no hubiera estado casada con mi muchachito yo te hubiera echado esos perros. ¿Tú me hubieras parado Adrián? Pregunta la actriz. A lo que Delgado entre risas respondió, por favor mujeres que disfrutan la vida como tú no existen. De igual forma, el actor de 46 años le echó flores a la esposa de Luis Fernández cuando le manifestó que se sentía vieja, personas fascinantes como tú no existen, tú eres fascinante, si hay alguien que vive sin edad, eres tú y lo sabes. La también productora le agradeció a su colega no solo por haber formado parte de su obra, sino por la telenovela que hicieron en el año 2008, deseando que pronto puedan realizar una más. Cabe recordar que, Pimí se encuentra en el país para participar en la nueva teleserie de Benevisión, Dramáticas.